De esta manera, el Obispo de León, René Sándigo, inauguró el año escolar 2022 de todos los colegios de la zona central y norte de Chinandega. Nos hemos dado cuenta que en nuestros colegios tenemos directores, directoras, personal y ustedes mismos que son aguerridos, que saben afrontar los momentos de dificultad y han hecho de esos momentos de dificultad un reto que al final nos ha enriquecido a todos. Por ello, quisiera en estas palabras de saludo agradecer al Padre Eduardo Carrillo, quien ha estado al frente de esta Vicaría de la Educación, animando la buena andanza de nuestros colegios. Y en él a todos los directores, comenzando aquí por Monseñor Marcos, que ha asumido también la dirección de este querido colegio de Corinto. Y pues también en él y los demás colegios de este departamento que a nosotros nos toca dirigir rectorial. El Obispo Sándigo ha decidido inaugurar por sectores la formación educativa de miles de niños y jóvenes del occidente del país a través de diversas actividades. Esta experiencia bonita de inaugurar el año académico con encuentros y ahora escuchando estos testimonios, sin duda nos enriquecen de muchas maneras. Sobre todo porque nos fortalecen las comunidades, no somos islas, somos un todo que gira en torno al proyecto de educación. Y en ustedes también yo me enlazo con esta experiencia que es nacional, más ahora que retomé el cargo de animar la Pastoral de la Educación a nivel de toda Nicaragua, pues en el ámbito de la Conferencia Episcopal, en el ámbito de los colegios católicos o de inspiración católica. Le decía yo a los de ayer, el miércoles, o sea mañana, voy a tener reunión de obispos de la conferencia y uno de los puntos es hablar pues esta realidad educativa. Entonces voy a compartir lo bonito de esta experiencia laboral y del entusiasmo que hay en nuestros colegios por continuar mejorando cada día más. Marcos Medina, Noticias 12.